Señor Novoa, si es que le llega este clip, vea los ejércitos que va a tener. O sea, también se capa el siguiente. ¡Tenemos tanque nomás! No, 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 no. Los cuatro somos la primera línea de defensa. O sea, somos como cuando en Narnia dicen ataque y nosotros somos los primeros. ¡Ostras, los primeros cojudos! ¡Osciona! Nos vamos. ¡Pausa, reiniciar misión! ¡Apaga el play! Yo creo que primero morimos hoy. De ahí creo que podría ser yo. Pero así se le podría salvar a él. Pero solo queda sin piernas nomás. Oye, chico, chucha, ¿y qué? ¿Eres héroe de guerra? ¡Claro! No, pues ya te se queda en la trinchera cocinando. ¡Nosotros vamos! ¡Nosotros regresamos! ¡Nos vamos de casa! ¡Y ahora mismo! ¡Verdad! ¡No tirándome! Yo chico, me meto por alrededor, saco unos huevitos y unos májaros. ¿Algo que me pueda hacer ahí? Chico, me suegúno así. Una culebrita. Papá golpea el apuesto, digamos. No, no puedo. No, pero después estamos ahí, estamos nosotros en nuestra... No sé cómo llamar en nuestra... ¡Buenos, permiso, voy a grabar ya mismo, se me apaga la cámara! No graba el audio, ¿no? Estamos dentro del tag y coge aquí. ¿Quién? Yo y Abril. El que las hace... ¿Las paga? No, no. El que las hace, se las imagina. No sé. Sí, no. Sí, sí. El que no las hace, creo que se las imagina. No, pues no. Es que es como que... Es que también hay el que dice el que las hace, las va a hacer, pero no. El que no las hace, las va a hacer. O sea, según yo diría, lo que quiere decir es como que el ladrón juzga por su condición. Eso. Y yo aprendo la luz y pum, se cruza. Hijo de puta, cierro la puerta. Ay, ay, a ver si... Y se lo dijo... ¡Ah! ¡Qué miedo, hombre! ¡Te le recostaste, Pedrito! Yo... ¡Pero el vitíligo! ¡Despierta! No grabarían, porque te acuerdas... ¡Apdalas y grabaron! ¿Te acuerdas? ¡Pero el vitíligo! ¡Buenos días, buenos atores, buenas noches! ¡Familia Bonitas y bienvenidos una vez más a este su podcast, ahí humildemente de nuevo estamos el team ¡Ah, muy fuerte! De nuevo estamos el team ¡Hola, buena tarde! De nuevo en lugares humildes ¡Qué lindo ver a los muchachos! ¡Buenos días de nuevo! Eso, entonces el día de hoy tenemos temas varios porque la verdad no ha habido un tema como tal y les vamos a ir contando más más este podcast es un podcast El Mojita ya ha perdido la virginidad Exacto, como un hombre Va a ser uno más de conversar porque nos dimos cuenta que el alcohol es lo que nos unía y ahora que no estamos tomando nos da desunida, no, mentira No nos hemos visto un nuevo tiempo, chucho No, no nos hemos visto un tiempo ¿Con quién más? ¿Con vos es el que menos nos hemos visto? Sí ¿Por qué? Porque estaba de viaje Deprimido Deprimido Ya no sé que es una discoteca ¿Ventira? Ni una botella En la calle pasaron ustedes ¿En la playa? En la calle Callereando Callereando O tallereando Es que viene armado el suco Pues viene Un armamento pesado Con los chistes guardados Claro ¿Qué te cambiaste de lado? Yo me peinaba para acá ¿En serio? Yo no me daba cuenta Para la izquierda te peinabas El que se peina para la izquierda es gay Sí, sí ¿Yo me peino para acá? No, vos eres para el otro lado No, yo sí me peino para acá ¿Vos estás para el otro lado? Es que siempre se peina para la derecha Siempre Siempre ¿Vos estén para la izquierda? Verás, yo siempre me he peinado a la derecha Pero me acuerdo que el Reinaldo Stífano se llamaba El que trabajaba Ah, Reinaldo ya El mami dice Pero chamo Dice ¿Por qué no quieres cambiar? Digo Pero yo Sí, me cambiaron Cambiarte de lado Ay, me coge Ah, toma Con la tijera Con la tijera ¿En qué orejas hace el arete? En la izquierda ¿Y por qué no en el derecho? Porque es gay Así dicen, no Si tienes dos también ¿Y cuál te pones los dos, exacto? No, ya los dos ya No, pues ahí sí A la faldita y el sostén ¿Qué quieres? Oye, ¿qué quieres? Todos nos hicimos del arete, ¿no es cierto? Hemos contado eso De cuando todos nos hicimos del arete Mira Yo no me he hecho Pero es que vos ya sabes Que vos nunca debemos hacer nada con nosotros No te dejan No te dejan o no quieres No me dejan ¿Por qué? ¿Quién no deja? Si eres chucha No pides ni permiso Oye, vos no pides ni permiso Ni para salir ni para llegar Y no me dejan ponerme un arete No, pero el mollita mismo es el que se castiga Sí El mollita mismo ya sobrepiensa Que no le van a dejar El mismo, vos mismo te pones los premios No me dejan aquí en yo, dice O sea, el mismo No, no Pero si te dejara ti hicieras No, o sea No me queda, amigo Verás, por ejemplo Yo ya no me puedo ver sin arete, loco Ayer que justo salimos con la abejita No podía, o sea Es como que se siente raro sin el arete Te sientes desnudo ¿Qué? Pero vos te quitas para dormir No ¿Vos? ¿Por qué? ¿Te quitas? ¿Vos también tenés, Marcón? ¿Vos también tenés? No Es que vamos a contar la historia Yo sí soy bien varón Sí, sí Pero no se vale nombrar ¿Ves? ¿Ves? Pero el Ah, entonces Si no contamos Bueno, vale Vale para repetir Pero tú te harías Sí Bueno, no en oreja Pero hombre ¿En dónde te harías? Una ceja En el huevo En el huevo En el cupo En la ceja te haría ¿O quién? En el labio No Horrible eso, Char Amiga Como el toro No, no ¿Cómo se llama? Es el septum No, no ¿Cómo es? Septum No, vende la orejita Eso le hacen a los toros Para que dejen de ser bravos ¿Serio? Y les hagan de Claro, pues Hemos hablado del Maximiliano ¿Cuál es Maximiliano? El toro del Espi ¿Pero así? Ya, está hecho hamburguesa Sí Pero es que será No sabemos si no hemos hablado Pues Ya, bueno Entonces ahí tenemos ¿No ves? Tienes un torito Oye, pero no te encariñas Yo no podría No lo iba a ver No, yo sí lo iba a ver ¿Qué te sé cariñas de la plata? Aquí la foto Aquí la foto del Maximiliano Viste, hay un man que sube un TikTok Y dice que Que una rata le estaba jodiendo Full tiempo Dice, le ponen una trampa de rata De esas que quedan pegado Y le ve que es bonito Y ya la adopta Es que esa trampa así es muy heavy La de que le... Ah, que se pega es muy... Dice que le vio como sufría A ver, me acuerdo de dos historias Formas No De no lastimar a una mascota No feas de matar un animal ¿Un animal? Una rata Porque nosotros tenemos la verídica de palazos Yo he visto que le dan palazos En mi casa cuando vio una rata Claro Era la forma de hacerte hombre Como las niñas tienen No me sentí mal cuando me maté una rata Loco No me sentí mal cuando me maté una rata Le doy con una pala, loco Pero uno solo seco No, no se me moría Pero con la pala No moría No, no, no Es que era de este porter Era loco Estaba de puta raposa No, eso ya es ratoño Estaba en mi jardín Chuste que le veo que va corriendo Y par Le doy con la... Con la... Con la pala, loco Y no moría, loco Pero la pala de... De metal De metal ¿Serio? Y no moría Y después le... Que le doy Y después se quedó más de ahí Igual no moría No moría, loco Chucha, sin cabeza y seguía vivo No, voy enfermo ya Pero sacarle la cabeza no vale No, no valía Estaba dándole Duro, duro y no moría, loco Chucha, yo me acuerdo que una vez Es que sufre, pobre, sí Claro Yo una vez Llegué jugando fútbol, loco Y en la parte de atrás Se dejan los zapatos Y yo aprendo la luz Y pum, se cruza Hijo de puta Cierro la puerta Se cruzó, loco Y yo dije Hijo de puta Yo sí tengo medio asco Y... Y empecé Pa, pa, con una escoba, loco Y medio se me abre la puerta Y sale corriendo El hija de puta Pero hablando Ay, ay, al ratón Y se le dijo ¡Ah! Esquiro la... Qué miedo, güey ¡Me le trucustaste, Pedrito! No, yo nunca, nunca me he matado Y yo siempre digo Sí, hijo de puta Yo sí salto a la mesa Sí, hasta el cangrejo Me da miedo matar O sea, me da pena, loco El cangrejito No, yo sí me he matado A los cangrejitos Pobrecitos, güey Pero es que eso, tío Hay formas venemolentes Por ejemplo El del cangrejo Justo que tú dices Que has visto Que les deben meter vivos No Muchos le meten vivos Sí, sí Mi abuelita Les lava vivos Y les cocina vivos Dice que para que no se pierde sabor Eso me parece que no se vaya Es mentira, loco Ah Mentira Tienes que matarles Es que cuando tú le clavas Sale como un liquidito Pero le clavas Creo que es por donde se No, no No, no Es como en el pechito Se puede decir No, pero es donde se le levanta la esta Por eso el pechito ¿Y vos dónde le clavas, loco? Donde sea Mira ¿Qué pasa? Está mejor por aquí No, no Deja Ah, no, pero yo Yo creo que Envenenado Envenenado Creo que es la forma más benevolente Es que las ratas Sí son bien Pero si le envenenas Cuánto tiempo muere Es que sí creo que sufren también Pero es más fresca ¿Como un dolor de barriga? Sí, mis vecinos aquí Hubo un tiempo Pero oye El que se queda pegado Se quedan pegados hasta que se mueren Pero por inanición O sea, no agua No comida No nada ¿Y cuántos días era? No, yo creo que De dos y tres Envenenado Envenenado Cuando se quedan pegados No, cuando se quedan pegados O sea, porque no le da agua a nada Por desesperación también puede Algo debe tener ahí Claro, o sea No, y déjame decirte que ¿Y de qué murió la ratas? Desesperación La ratas desesperada De salir Cortándose la ratas Algo de tonto No, pero yo creo que Esa colma sería benevolente Un balazo Pero no hay No, pues eso ya es de una Yo cuando le maté La primera ratas Cuando yo te digo Es como cuando No hay ninguna muerte digna Creo yo para una rata Es verdad Para ningún animal Asustable La André Nuestra amiga La André La Betzabe Dice que la ha matado A una rata De un paro cardíaco De la indiferencia Que ha salido Ya, la ha hecho así Hijo de puta Casi murió Casi murió la rata Casi murió la rata Cabeza ¿Eso no es la gallina? No, la gallina La gallina es eso Sí, mira A vos también Si te consta en la cabeza Puedes caminar un poco Segundos Caminar un poco No creo Pero caminar No, pues Caminar un poco No te mueves Has de sentir dolor O sea, claro Es como La inercia de los músculos Ajá O sea, es de Memoria muscular Ahí está ¿No es? A cada dos meses Y no le quieren dejar Que esté aquí Ese se le para el huevo Cuando usted muestra Dicen Sí, pues Sí, les conté ¿Del de la moto? No, pues Dijiste una vez Que un hombre se chocó Y le engorraron Porque se emocionó tanto No, se emocionó Se me emocionó De ver al otro conductor Ay, me voy a chocar Ay, me voy a chocar Última paja Pues, mi hija No, mentira No, eso tiene que venir Con una paja Y dormir para siempre Pero es chucha No, no Yo no sé si he contado esto Pero en el puyo O sea, hay la pista De bicicross, ¿no? Y atrás había el matadero Y yo me acuerdo que Ahí son esos baños Esos, los móviles Y full, loco Full, full, full Y dije No, me voy a orinar Por acá, loco Y vi esas como Cortinas de plástico Chucha, mija Y entro Y el cerdito Me estaba viendo, loco Y le cogen como una cosa así Y le electrocutan así Y le tenían pues Y empiezan a gritar Pero horrible, loco Y yo no sé Por qué no me salí, loco Me quedé así Pobrecito, loquita Ya marchó, loco Y me quedé traumado Hasta ahorita Horrible Le asustó el huevo Cuando Cuando O sea, veo Que van a matar Los techitos O algo así No me gusta O sea, creo que Pero esa muerte Dicen que es de una No sé si será verdad La de que le hacen A las vacas Pero los animales Sufren mucho Al momento de morir, loco Pero es que Es que tienes que darle bien A ver, no En la cabeza Claro El cuir, la gallina El cerdo, la vaca Todos mueren No, pues a los cuir Lleguen en la pared No, ¿cierto? Todos mueren Feamente todos los animales Loco No, pues a los cuir Claro Pero cuando te rompe el cuello Creo que morís de una Para que ya Una sola No, yo sí he visto Muchas formas Como si tuvieran que morir Y les dáramos a elegir Cómo murieras Dieguito Así como animal Ok O sea, no Como matar a un animal No, no O sea, no No, no Si fueras un animal ¿Cuál serías? Pero trágicamente No vale ni dormir Ni para el cuello Trágicamente Chico, está Atropellado Sí ¿Y si no mueres? Bueno, y te mueres Pero feo, vos O sea O sea, si es que Quieres como accidente Así, feo O puta Así para no darme cuenta O sea, ¿cómo? ¿Cómo tú dices? Bueno, de una, entonces ¿Te entrenamos para el cuello? No Ya, vos A la cabeza Sí, vos A la pierna Porque el corazón Ya lo tengo muestro Por eso Hijo de puta Ya no me quiero morir No puedes elegir balas Ya, ya elige Ah, no puedo elegir ¿Tú cuál dijiste? El cuello Entonces yo se atropeo Pero por un tren Algo así No te vas a poner en las rieles aquí Porque aquí nunca pasa un tren Hijo de No puede ser Ahora el corazón Hoy has visto Como los monitos saben estar en las... Y toca Yo vi de una galleta De una galleta ¿Qué te dice? De una gallina, loco ¿Qué se electrocutó? Claro que estaba en los postes y tal ¿Su vida? ¿Una gallina? ¿Tú con los cables? Gallina araña Vos, cuéntame ¿Qué estás diciendo? Ah, es que era de un man que... Que la... Tiene una novia, ¿no? Usaba a su moza Entonces estaba preocupado Porque la mochita estaba con alguien más, loco Entonces la casa de ella Que sale fue a verlo Entonces no le respondía No le respondía La moza celosa No, no, la moza estaba con otro chico Y el man quería ir a verle a la chica A la casa O sea, él celando a la moza ¿Ande? Celando Claro, celado Es que huele más Cuando la moza te engaña Es el moza loco valdión, pues El mujer me engaña Al fin y al cabo La moza te deja, chucha Que hice mal Entonces el man fue a ver Y entonces su casa era con los... Cerco eléctrico Te pone el espio Te pone el espio ahí Te da una bota a talla Ahorita, ahorita, total Todo en alarma Sistema de seguridad Cerco eléctrico Así va a quedar el pillo Si coge ese cable Con ese ánimo conecta Y que no se me acerco Donde quiera el enchufo Y que no le respondía Que golpeaba la puerta y todo Entonces además se entró Para la pared, loco Y que el man coge los cables Y se le trocuta, mija Y que bota todo Con todo el cerco Se va hacia abajo, loco No, el cerco va a quedar Hijo de puta Es que es la prenda de ladrilla ¿Qué le dijo la novia? La moza No, pues estaba ahí el chico Y fue a golpear Y el man tiemblando, loco ¿Cuál? El man que se le trocutó ¿Está ayudando a esto? Está enojado Está enojado y temblando Oye, creo que tu novia Está electrocutada Estaba con otro Ay, si el verdadero Me electrocutaste Pedrito Sí O no Creo que le celas más a la moza Que a tu propia mujer ¿Por qué? Yo tengo una tira ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé, pues ¿Por qué viviste más momentos con ella? No, no, no O sea, ¿por qué yo creía? ¿Creyera? ¿Creyera? Creo No sé Él, él Yo creo que porque a la novia Obviamente le tienes más confianza En cambio la moza Como es moza Y al fin al cabo No es algo fijo tuyo Sabes que te puede hacer Lo mismo que tú estás diciendo O es como eso que dicen ¿Qué dicen? Espera, espera El El que las hace ¿Las paga? No, no El que las hace se las imagina No sé Sí, no Sí, sí El que no las hace creo que se las imagina No, pues no Es que es como que Es que también hay el que dice El que las hace las va a hacer Pero no El que no las hace las va a hacer O sea, según yo diría Lo que quiero decir es como que El ladrón juzga por su condición Es ¿Qué es? ¿Qué es? Pero No debe haber entendido Claro Lo que es no estudiar El ladrón juzga por su condición Claro, claro que sí Es que obvio Es que es como por ejemplo Si vos le dices la de tu prima A ver, ¿cuál la hubo ocupado ustedes? Yo he ocupado la de la prima Ustedes No, es mi prima Es mi mejor amiga Con ella nunca Yo pues sí mi prima Ya, claro Y termino siendo novia a tu prima Con ella nada que ver Con ella nada que ver Y vos justo le dices unos días antes No, pero ¿qué con ella nada que ver? ¿Qué es? Y ocupan las mismas Palabras Y luego le preguntas Después de unos días O un mes A tu pelada Y después Ella te dice lo mismo Entonces ahí es como que Ya te hace dudar Pues en ese aspecto Ah ya, anécdota De cuando nos hicimos los aretes Bueno, yo ahorita no tengo el mío Los tuitos sí tienen ¿Quién fue el que comenzó Con la huevada Haciendo los aretes? El Tadeo Tadeo fue primero Con arete No, no, no Pero Yo me hice Yo me hice Antes de que todos Y mi papá me vio Y me hizo quitar Entonces ya tenía El hueco cerrado Y de ahí el Nico dijo Que se quería hacer Y yo dije Y él te abrió el hueco Claro, yo le abrí Es que el niño justo compró Estos que son solo de Imanes Eso era durísimo ¿Te acuerdas? Yo he hecho la oreja morada Y era cosas Yo tengo unos piercings No sé quién me daría Que son circulares Alguien dejó en mi casa Es que ahí la gata Cuando fuiste Porque una mujer Dudo mucho Entonces me puse eso Y dije una bestia Loco Me quedaba Acá, acá, acá Y él dijo Oiga, hagámonos los aretes Pero como yo no quería ser El único mudo Dije, hagámonos todos Entonces de alta de ocho Me tocó comenzar Oiga, mija Por favor Me hagámonos Ese cacha yo ya vine De que mi papá Me mandó a la verga Claro, fue Ah, vale Que me hice Y me quité Por mi papá Y unos dos Tres Después fue el Falcón Todos fuimos iguales El mismo día No sé No, la mamá le pegó No, se ahuevó No, pero ya me hice Ajá Pero deja contar Ya, para que Y ahí yo le chucha Ya, mija Qué chucha Mija Va Al expidí Mija No, es que para tener los tres Mija Ya, pero chucha Una hora Dos horas Y le llamo al Falcón Mija, hagámonos una letra Y ahorita ya estoy afuera Ya estoy aquí en el show Fíjate Le digo, pero si entendiste bien Un arete O sea, para mí era una cosa así Sí, me jade una Ya, pero a mí no me ofrecieron No, nunca vinieron a llamar Más Pero así se ha dicho no Si debiésemos ofrecieron Pero no me ofrecieron Entonces O sea, la intención La intención Que era la intención Que me ofrezco No, es que era ese rato Y de ahí ya nos vamos a hacer Y ahí, hijo de puta Ah, con esa pistola Buísima, no Ah, ¿cuál era el que no se le entraba La pistola? ¿Te acuerdas? Que le hicieron dos veces el hueco A mí creo que me moví No, a ese Yo sí lloré Pero Yo, yo Dice, no Chuchi Pero primero te pone la marquita Y te dice, ahí mismo Ah, claro, ahí mismo ¿Y hay caritos también ahí mismo? No, pues no El caritos legal A él tampoco le dijimos Yo vi un TikTok ¿Has visto? Yo vi un TikTok Que Eso con un clavón Yo vi en un TikTok Que unos manes borrachos Cogen esa pistola Y le hacen así en la nariz Ay, ay, ay Mija Y no, no sale Y quedó así trapanzado Loco Y hermano lloraba Era un mal ¿Qué se hizo? Formas de sacarse un moco, ¿vieron? Disimulo No me saqué nada Ya, de ahí De ahí Ya nos hacemos los tres Oye, ¿sabes dónde ha de doler Hijo de puta en las tetillas? Es como una mujer Pero no te duermen, pues No No te duermen, no Te ponen una cremita Te excitan ¿Para qué? Oye, sabes que yo estaba averiguando Las capsulitas El babo Y ya están en Ecuador ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Las bolas del babo Le escribí, pero no me responden Unas perlas De silicona Pero ¿cómo te ponen? Te va a abrir Claro Y luego cuando tú coges Con una mano Lo sientes muy, muy rico Porque tienes esas perlas Que estimula las paredes vaginales Mija ¿Y qué te pondrías? Yo creo que sí ¿Cuántas te tienes que poner, mija? El tema sí se pone Yo me pondría un corazón Un corazón No, pues todos ocho horas Oye, pues tienes que tener Unas Pero debes tener el este parado Cada rato No sé cómo la rato Unas Unas tres de arriba Y unas tres de abajo Dele, te han de decir Que te tomes la pastilla ¿Qué parte? Me pondría aquí una Dos acá Acá me pondría dos Y una acá O un corazón, güey Hay formas, te juro Yo le sigo en TikTok Ese man que pone en kit ¿Y cuánto cobra? No vi, pero sí Parece que es caro Ahí humildemente No puedes hacer en tres meses todo Pero claro O sea, es una vez Yo te iba a decir Y de ahí, bueno Y de ahí ya nos puteó No, nos estábamos escondiendo Puesto capucha y todo Yo dije como tres meses Es que nos cortaron Nos cortaron la puntita Para que solo se quede el palito De los estopédicos Y todos nos dábamos fotos Hicimos apuchadas Y todo Tapanos así con capuchos Todavía te enviabas Y se ha quitado Ni venga llegado ¿Y por qué te hiciste? Ese día se quitaron O sea, yo sí me hice Porque yo sí quería Pero llegué a mi casa Le dije Mami, ¿puedo hacer? Me dijo No, no, nada de eso Ya estoy hecho ¿Cuáles son las palabras No, y se tatúa ¿Qué eres maricón? Saben decir ¿Ah? Saben decir Los madres Los papás también dicen eso ¿Qué eres maricón? Ah, le dije Pues le dije ¿Puedo hacerme un arete? Y dijo No, pues te haces de una vez En la otra oreja Te compro una falda Y... Y te vas a la estina Y mete el huevo Mi mamá me va a decir eso Ah, no, pensé que tu papá te dijo Y la alarma La alarma Ah La sirena Que ponga el espi No, yo si yo Yo si me chillo No te me digan eso No nos desconozcamos, padre Chucho A chucha que pregunte Oye papito Pues eso es un arete claro Te pongo la paleta Ya, tu papá tengo eso Pero ahorita ya crees Que te digan algo Ya no, pues Ya estás tatuado No, pues de ahí le pedí Yo si los tatuajes Y le dije Papi, a mi papá Le dije Dime permiso Y dijo Eso sí Bueno, primero me dijo Verás que los tatuados No entran al reino de los cielos Ni sé qué Y yo dije ¿Sí? Ah, la verga ¿Y Jehová dónde está? En el cielo de este Me imagino, ¿no? Y bueno, ella dijo Pero eso sí Arete es nada que ver Sí Yo dije Pero Yo tatuaje veo más grave Oye, sí, tatuaje más grave Claro No te quito El arete Se cierra, se cierra Después de un tiempo Después de Ya cuando tienes Ciertos No, es como perder tu virginidad No vuelves a tener tu virginidad Pero hay operaciones Que puede ser Pero a ver, a mí se me nota el hueco Sí ¿Se nota mucho? Sí A ver Está grande Ah, sí Es que es por lo que se guina Es que yo a veces Me pongo aretes full grandes Pues chucha Y has visto Te pesas Oye, pero de chiquito No te han cortado esto No, por ejemplo Todos tenemos circular aquí La oreja Y no está cortado Este es siete vecinos De chiquito Debe ver Debe ver No te han cortado esta parte Loco Eso se nace Eso se nace Eso se nace No ¿A qué no está tan cortado? ¿Qué somos pitbull? ¿Qué caras? No A ver A ver El tero sí tiene El tero sí tiene cortado aquí Se vea más bravo Pero a mí nunca me han cortado Oye, mija ¿Qué perro seríamos ya? Ya, perdón A ver Pero me explica Explica Me hace tener dudas Es que es como lesbio También no tiene cortado aquí Aquí Es que somos normales Somos Es que debe Debe ver Oye, tú deslada la oreja Así ¿Y vos tienes así? Así tendré yo En este lado Oja, sí tienes Es así Por ejemplo, Falcón Falcón tiene cortado Sí, sí tiene cortado Eso no se corta Eso se nace Esta parte de acá Dentro creo que dice Sí Esta oreja feísima ¿Qué es como tiene gordito? Oye Oye, está dentro de chiquito Toquémonos Según él Cortaban eso O sea El bollito se refiere A que A que tienes huequito Estás pegado Esto ¿Y acá me tiene, ve? No, pues tiene circulado No, él también tiene Pero acá no tiene, loco Chito, me han cortado De este lado No, creo que te cortan Eso no creo que te cortan Vos tampoco tienes, ve No, sí ¿En dónde naciste vos, ve? Esa vez te cortaba Eso nace Claro, se nace ¿Qué pelos seríamos? Carlos Mesa Chihuahua Chihuahua Puta, cuando se pegó Que dice que me estaba pegando A mí Y yo en otro lugar Chihuahua Están pegando el jefe Este ladra cualquiera Este ladra cualquiera Este tiene percepción alterada Este ladra y mea cualquiera Pero este es un chihuahua De esos blancos Ah, esos que muerden los dedos Ajá Mi tía tiene uno Se llama Coco Ya le quedas bien Y eso es un chihuahua a mesa A ver, vos suco ¿El del Messi mismo? Yo digo ese, el puto No No, el terrier El terrier de los cuerdos ¿El terrier sería? ¿Un bulldog terrier? No, yo sería un golden Un golden de triple ¿Un cuerdos? Un golden No No, no Un golden Claro, bonito, tierno Un labrador puede ser Un labrador puede ser No, yo sí soy tierno ¿Y cuando te decís godito? Yo también A ver, vamos raza de perro El coste Ahí humildemente sale Este también puede ser El Carlos Mesa Un pomerani Claro Un pomerani No, el bollita No Yo A ver, es el dálmata Con el vitiligo Cargosa Si tuvieras blanquito Podrías ser un dálmata Tienes razón No te niego A ver, espérate Espérate Rijamos Mánale a la verga Chucha, no te dejes ¿Esto es qué? ¿Entonces un husky Quieres ser? ¿Por qué tienes dos colores? ¿Estás cierto? El perro rojo No nos castigues Cuando tengamos hijos No nos castigues No, el perro es un perro flaco Un galgo puede ser Perro chureado ¿Cuál es el galgo? Perro flaco ¿Cuál es el galgo? Ah, es el de los Simpsons Sí, vos eres el agilante de Santa Ah, sí, hombre Yo soy un shiba inú O Scooby-Doo O Scooby-Doo O este también, ve El caniche parece El canelo parece el falcón Es que estos perros Raza de perros Un doga argentino soy yo Raza de perros Yo soy un doga argentino Aquí vienen los nombres gringos Un doga argentino soy yo ¿Sabes cuál es el Carlos? Es el perro de... El de Scooby-Doo Pero el chiquito Es grapico ¿Cómo se llama ese perro? Es grapico Es grapí, es grapí Es grapidoo Sí, sí, él Duere del molde lombo Es ruta No creo que tengan raza Yo soy perro runa Por ejemplo, a mí se me hace Parecido al falcón Déjame ver Perro adoptado Bambú ¿Qué dice? Bambú Oye, sí se parece O sea, es este tipo de... Hagamos dos ya Bueno, a mí me pones... A mí me pones un doga argentino El espi Chucha, que así tienes las orejas Pues hijo de puta Es que no le cortaron Un doberman el lesbio Un doberman ¿Viste ese perro que está así sentado Y está con el miembro así Pero hijo de puta? Ese quiere ser uno Es que de perros... Un elefante creo que eso es El chabucho es bonito, loco Es que a ver, es que de perros me sale Oye, ha habido un montón de razas de perros Pero los normales... ¿Dónde de perros hay? No me sale los normales Perros a chicha Si este caso podría ser un terrier Un terrier Ese es cabeza de martillo Ese parece es vos Ese parece es el todo El todo parece es Un doga argentino Vamos a dar paso a nuestro reportero Periodista I.O.U. Freshpool Franco Freshpool ¿Foodle o Poodle? Pregúntame, vos eres pool La guerra entre México y Ecuador El día viernes en la madrugada En la embajada mexicana Autoridades ¿Qué era? ¿Policía no? Militares Militares ecuatorianos Ingresan, mija, a la fuerza Trepándose Pero cuando me pregúntes de aquí ya Cuando me pregúntes de ahí ya parece Eh, ve, ve, ya me cortaste Ingresan a la fuerza Trepándose a las paredes ¿Y qué? ¿Qué irán a hacer? Van a ver a... A clase, mija Con tu pana Y le saca ¿Estás durmiendo eso? ¿Le hacen levantar? No grabarían Porque te acuerdas El de Abdalasi grabaron ¿Te acuerdas? Saca la puta Ese glass Aquí creo que está El espíritu del glass Oye, pero no entiendo En la embajada ¿Qué hay? ¿Qué hay? Habitaciones, cuartos Espere, espere, espere Espere, espere Sí, pon bien Oye, a la verga ya Ya, pido por eso Ya Ya Se le llevan a glass, pues, mija Le llevan a la cárcel de la rock Dice que ahora está en un cuarto de 3x3 Nomás, verás Sin comodidades ni nada Sí, foto, sí, foto Pero es cárcel, pues, verga Pero en las otras que estaba No, ojo, pues Hay cárceles, cárceles Ya ahorita ya no creo que hay tantos lujos Ya no hay tanto ya Fue con el militar ya no, pero Y eso, pues, mija El pino Ya ahora sí, tu pregunta Que, o sea, ¿ahí hay habitaciones que hay? O sea, perdemos un contexto más amplio para O sea, obviamente para los que realmente no sepan La embajada, pero Jorge Glass, vicepresidente del Ecuador Tiene full casos de Corrupción Vicepresidente Ex-vicepresidente del Ecuador Tiene full casos de Corrupción O sea, que tiene que entrar preso Algunos penales Terrorismo Y al fin y al cabo se va a una embajada Una embajada que es suelo de otro país Aquí, o sea, no puedes tú entrar Es básicamente ese cuadrito que está ahí Es México Es territorio de México No puedes entrar ahí No es nuestra tierra No es nada de nosotros Ya, entonces Él pidió asilo político Que es como que chucha Me quieren llevar preso Entonces, por favor, aquí déjeme algo Pides por cualquier ¿Por qué se quedaría en Ecuador mismo? Porque no se iría a otro país No puede salir Tiene impedimento de salir del país Era de irse cuando todos se fueron, loco Claro ¿Cómo quién, hija? ¿Cómo Rafael Lito? Dijo yo Oh, sí, aquí en México Me buscan Oye, pero Es impresionante Porque has visto Esa Se está haciendo viral Esa Esa revista Que le hizo una No sé si es mexicana La revistadora Pero al Al Y todos los comentarios El mejor presidente Vuelve Que ni sé qué Y otros Extrañamos Claro, es jodido O sea, yo te digo Que aún sigo creyendo Que si Correa O sea, Correa como tal Vuelve O sea, si pudiera lanzarse El presidente Él Gana Él Él O sea, no Luisena O sea, él Yo soy de los que crees Pero bueno, más allá de eso Entonces entro ¿Cuál es la huevada aquí? Que nunca ha pasado, loco ¿Verdad? ¿Nunca? ¿No hay un Algo histórico? Es que no puede Es la primera vez Es la primera vez de la historia Pero del mundo casi Es como declarar la guerra Pues están entrando a otro país Es una cosa gravísima De la soberanía O sea, puede haber guerra Por eso O sea, yo sabía que México México me había mandado Como que un Oro O sea, si le hacemos De solución Para que pueda seguir A la canciller Sí Claro, los mexicanos A ver A ver Sí, los mexicanos Nos hacen huevas De todos los aspectos O sea, ponte Cara ¿Cómo Ecuador del sur? Ya están poniendo El mapa Ecuador del sur Digo México México del sur Chucho del sur Chucho Es que justo yo veo Es que a veces la gente Comenta de estupideces ¿No? Y hagan algo ¿Pero crees que haya guerra? No No, no No, ni verga Pero ya se llevaron A todos los políticos Se ha sido bien mudo Es el streamer más visto Es uno de los mejores presidentes Que ha tenido México Y es uno de los streamers Más vistos De todos los que existen Es más que Ibai Pero me refiero a que Si hace bien las cosas Sí, sí, sí Es muy de izquierda Sí, sí Es un buen presidente El AMLO No se sabe Bueno, yo Según yo la entrevista que vi Que te dije Que vi Yo Creo que es No creo que sea O sea, no Yo cuando fui allá a México Con las personas que pasé Porque se mantiene Como lo que tiene el Correa Como esas sabatinas Todas las mañanas da Pero él hace todos Por eso todos los días De la mañana va y da Y habla así Como que Claro, es que es como que Ya Supongo Por eso Según lo que yo vi Es que el man Habla de De lo de De la Luisa Que le Al Villavicencio Ah, claro O sea Y que Eso le afectó Al Correo Al Correísmo Y por eso ganó Novoa Y no es así Para mí sí Para mí sí Le dio full puntos El hecho de que Al Villavicencio Le dio full puntos Pero también Ganó también Claro, no El man ganador Elevante También ganó un poquito De prestigio No, no Él era quinto Entonces Por eso Él no va a ser puta Y le manda A sacar a la Embajada de México Del Ecuador ¿Y cómo tomara Esa decisión, mija? No puede Ya hizo eso Eso dijo Mandó un comunicado Y le dijo a la esta Que ya vaya Nomás a su país No soberano Que es persona no grata No grata En mi vida ya vinieron A México a verle Porque ya le vieron Claro Pero tenía miedo Que Jorge Gras Se vaya en ese helicóptero Por eso entraron Pero sea lo que sea No se puede hacer Y yo justo veía Que gente ignorante Pero tampoco La embajada puede tener A un criminal dentro Sí, pues Sí, pues O sea Nosotros como Ecuador Tuvimos a Julian Assange Mira, ni Estados Unidos Ni Estados Unidos Que los manes Les encanta meterse Le tenían a Julian Assange En nuestra embajada Ni los manes Se metían Ni los manes Que son de Estados Unidos Y nosotros Yo lo que veo Es que Daniel Noboa Es un niño rico Que toda la vida Tuvo lo que quiso Chesqueando los dedos Y ahorita Hace exactamente lo mismo O sea, mija Ni Pinochet Ninguna dictadura Hizo eso No estamos hablando Si es bueno o malo Pero hacer eso Es una cosa de loco O sea Es como entrar a tu casa Y orinarme encima De tu mamá Y salir Así más o menos De fuerte Es lo que nosotros hicimos Y como ponen Será Un comentario Que me imagino Que es ecuatoriano Pone ¿Será que México Nos aguanta una guerra? Come verga Son cuatro veces más Que nosotros Nos matan O sea Pero ya somos mexicanos Pero en el agua sería En el agua sería Pero si viste Como le saco O sea Más de eso O sea Si es súper grave Como dice todo Y ya digo Nunca se hubiera Atrevido algo así Si le han debes sacado La puta Por ahí Pero ¿Cuánta plata Cogería el embajador De ahí de México Para que le tenga ahí Y le haga las compras No, no, no No, sí No, mija Estás hablando Es parte de su trabajo Lo que yo entendí Es que él no decide México decide Si él es o no Es como decir Profu ¿Sí, no? Hay situaciones De personas Que pueden estar En movilidad humana Entonces Las personas De movilidad humana Por cuestiones De tratados internacionales Son consideradas Personas en estado De vulnerabilidad Entonces Todas las personas Que están suscritas A ciertos acuerdos Internacionales Tienen que acoger El pacto ¿Qué preguntaste? Es por el pacto Bárbaro Es su título De abogado No es por el pacto Incluso tenemos Pactos de viera Pactos internacionales Y todo O sea Verás aquí Mira Incluso muchos Muchos ecuatorianos Saben lo que están haciendo Aquí 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 Alguien te amenaza De que te va a matar Chucha Tantas palabras Pero que hubiese De que A ver Dílalo ¿Está bien? Clarito Está No entiendes No Justo Muchos ecuatorianos Están haciendo esto De que Digamos Aquí Con esto De las distorsiones Te amenazan De que te van a matar Pones la denuncia Fiscalía Cualquier huevada Te vas a Estados Unidos Y cuando estás allá Dices que piensas Asilo político Porque te pueden matar allá Entonces Y les dan asilo Con un montón de ecuatorianos Amigos de nuestra familia ¿Tienen que ser políticos o no? Solo políticos dan Solo políticos dan México Digo no sabía No pueden dar cualquier persona Ya Pero o sea Es una cosa bien grave Y hay que verlo Con qué nos pasa Ya cortó Todos los de izquierda dicen O sea Porque en Nicaragua Los que están en dictadura Los ecuatorianos Los ecuatorianos Que están en México Indocumentados No Se van a las cárceles De México Y no les deportan Y no les deportan No La cárcel ¿Y qué has hecho? ¿Por qué te encierro? Por O sea Por el problema que pasó Porque eres indocumentado Ajá Eres indocumentado Y te ve O sea En las próximas horas Veremos qué pasa Pero Ya no van a pasar el chavo Ajá De eso dice lo grave La rosa de Guadalupe No va a pasar el chavo del ocho La rosa de Guadalupe Déjate de ver Él ¿Cómo se llama? ¿Cómo dice el dicho? ¿Cómo dice el dicho? ¿Cómo dice el dicho? Claro Sí Chucha de Enzo O sea ¿Por qué nos puede pasar? Más de eso Bueno Claro O sea Hay que ver qué pasa Pues que ya estamos En una miseria también O sea Ya no podemos ir a México Pero igual necesitabas visa Ya necesitabas visa Por ahí a México Ahora si visa Ya no te dan ni vergas Hijo de Guadalupe Imagínate lo que tenían Pero escuchas Los inmigrantes Ah ¿Ya aplazaron eso? No Sí Yo vi Ajá ¿Ya aplazaron? ¿Qué? No pues no Pero verdad Yo vi que No sé si es la verdad Pero vi que AMLO Decía que no Que no va a ser así Como que va a cortar Una relación de tanto Porque Porque el pueblo ecuatoriano No tiene la culpa como tal De algo así O sea que van a ver Una forma En la cual se pueda someter Yo no sé Ajá ¿Cómo se? Dinero O no cierran O no cierran Por ejemplo ¿Por qué? ¿Por qué se han subido el IVA? Claro Ponen una muestra Igual no ves lo del IVA Oye Cógelo del IVA Le dice la asamblea que no Ni vega O sea es medio Pero lo quito Lo quito Claro Y cómo Pero a ver Tiene sus asesores también Claro Claro Ah eso pasó Yo pensé que si ganó el IVA No le dijeron que no En la asamblea Y él subió En la asamblea al inicio Le dijeron que no Claro Ganó él no Pero por eso Pero la asamblea Hasta el último dijo que no Claro Ganó él no Pero se va a quedar Pues va del 13 De ahí va al 14 De ahí va al 15 Se queda en el 15 Oye Colombia es del 19 ¿No? Va bajando Bajando no Va subiendo Va del 13 De ahí al 14 De ahí al 15 De ahí que O 15 Dijo que iba a ir bajando Pero ahorita vamos al 15 Ya no podemos comprar nada Oye pero la viola No ha subido el truco Porque no subió Claro no Eso es lo importante Porque viste Viste como se volvieron locos Yo no entiendo Por qué la gente es así Justo avisaron Que va a subir el IVA Chucha Todas las joyeras Llenísimas Hijo de puta Es que Bueno así subió Subieron unos 10 A mi 20 A mi 20 me dijeron 20 centavos Me dijeron que subía No mucho 20 centavos A lo menos de la gasolina No De 3 a 5 De 20 de gasolina Pero no entiendo O sea Yo pido 5 Y me siguen dando 5 No pero antes era Antes 5 dólares Era 2 Toda la semana 2.803 4 creo que No 28.03 2 2.803 O sea depende de la gasolinera Y luego ya ahora solo es 2.003 Así nomás Si te saca la puta Pues mija Bueno vos porque pones diesel Y ni poner Claro Ni pones vos Claro Pero si es jodido Toda esa huevada O sea Pero ya cuando Ya que nos irá de pararnos O sea Ya la verdad Ya chucha Que queremos Pero muchos también dicen Que está bien hecho Que está bien parado Muchos dicen Pero también o sea A ese si le valía ver A ese si Que venga quien venga Bueno quien sabe Entonces esperemos Roguemos a Dios A los astros De que todo esto nos sirve Y que realmente luego México Diga oigan no tienen razón Pero es que como dicen Un rato no voy a ver Para mi que pague mucho Es que en casa Virginia Virginia se llama la esposa No la viña La viña Bueno la esposa no va Para mi que es una Para mi que es una tóxica La encamosa es ella La encamosa es una tóxica Para mi que le dice así La se va a matar a un putado La se va a matar La se va a matar Porque yo te juro Que un día Se va a levantar Si no va No 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 Oye y si recuperamos Los perdidos en Perú Te juro que Todo borracho Los humildes Los humildes En el ejército Te juro Es que no tenemos Pues como país ¿Cuál muere primero En la guerra? El bollo A ver ¿Cuál muere primero En la guerra? A ver A ver ya Todos somos cochicos Es el disparador Ya nos toque ver Ese Ese Que me salva Yo si he cogido la arma Dice ¿Quién muere primero? Va Carlitos Mesa también Carlitos Yo creo que el Carlitos ¿Quién muere primero? Él ¿Quién muere primero? El que muere primero Pero uno El que graba El que graba no muere primero No Es como los médicos No les matan No has visto las películas El que graba no muere Pero no Ajá Hasta en la guerra Hay tratados Chucha De ese tipo de cosas Ya A ver ¿Crees que muere primero? Anda Me estás viendo ya No, no Digamos la verdad Yo creo que sí ¿Vos crees que muere? Sí ¿Por qué te toca correr? Saltar ¿Por qué te caes? Pero es que dependen Que te toque En el tanque nomás No, no, no Los cuatro somos La primera línea de defensa O sea Somos como cuando En Narnia dicen ataque Nosotros somos los primeros Los chucha Los primeros cojudos La carnada Nosotros vamos a matar No, a morir Nosotros vamos a morir Pero ¿Quién muere primero? ¿Quién muere primero? Una bomba No, no, no Pisa el moya a la bomba No, pero Pero es que Ponte en la escena O sea Estamos yendo O sea Digamos que estamos caminando Los cuatro así Oye Pero me puta Y el moya Da el primer paso ¡Bum! Pisa, pisa, pisa Y así Quita, quita eso Ya Pisa, pisa Ya, pisa, chucha Pisa bien Y ahí Y este que ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Lejos estamos del pie ¡No, pues! ¡Se asusta! ¡No, pues! ¡Pierda, te ve! ¡No le muevas, Dick! ¡No le muevas! ¡No, Dick! ¡No le estallamos todos cojudos! ¡Venga, ya, ve! ¡No le aguanta! ¡Cálmate, cálmate! ¡Ténle vos! ¿Sí se ve la pierna? ¡Cálmate! ¡No, no! ¡No, no! ¡Vada, casito, ya! ¡Ahí, ya! ¡Ahí, ya! ¡Ahí está recto! ¡Esto parece bomba! ¡Esto parece bomba! ¡Esto parece bomba! ¡Ya! ¡Ya! ¡Pisa! ¡Ya! ¡Ténle la pierna! ¡Ya! ¡Aguanta! ¡Qué haría! A ver, piensen! ¡Mija, corre! ¡Corre! ¡No, le íbamos botando! ¡Sí! ¡Él tanero ya está! 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 ¡Él tanero ya está muerto ya! ¡Le íbamos botando! ¡No, le muevas! ¡No, verás! ¡Chulce! ¡No, pues que aquí... ¡Pirus cacho! Pero, verás, opción A, nos vamos. ¡Y le dejamos! ¡Pausa, reiniciar misión! ¡Apaga el play! Opción B, le metemos un balazo al Diego. ¡Él en el play, mi hija! Pero ya de lejos, pues, mi hija. ¿Por qué no sufra? ¡Ay, ay, ay! No, le podemos decir, espera aquí, vamos por Ayud. ¡Y corre! ¡No, no, no! O tres, te cortamos el pie, no sé, Chuchu. No, pues que si me cortan el pie, el pie cae y... No, pues tenemos el opresión. ¡Y le déjole, pues, hijo! Ahí ponemos... ¡Y ayú! Ponemos, no sé, una cita, algo de haber, Chuchu. Yo he visto que saben poner hielo seco, o sea, hidrógeno. ¡Hidrógeno, hidrógeno! ¡Hidrógeno, perdón! ¡Hidrógeno, perdón! ¡Hidrógeno! 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 Oye, de verdad, un hielo seco. ¡Hidrógeno y hidrógeno! Y uno de los hielos, y uno de los... ¡Porque aquí nos vamos a poner mucho tiempo! ¡Hidrógeno y el largo! ¡Hidrógeno, loco! ¡Hidrógeno y el hielo seco! No, pues, oye, oye, buen dato, ¿qué sería ahí, loco? Pero también, imagínate las conversas. ¿Pero qué es? ¿Qué es? ¿Una vida a cinco? ¿Pero y si el moya se vuelve loco ya cuando nos va corriendo? ¡Ah! ¿Vos te darías la vida por nosotros? No. ¿Cómo no? ¿Se querías el pelo? Sí. Todos se van conmigo, loco. Hijo de puta. No, pues, yo de lejos no me voy a estar en el día. No, pues, que por ejemplo, te darías la vida de mi verga. ¡Corre! Este sería el primer... El primer... Es como te cortamos las piernas también, o sea, el hueso, cabrón. No, ¿sabes qué, qué, verás? Uno debe tener un buen cuchillo, pues, vos sabes que los animales tienen esos filos. Pero es que se va... O balazos, mi hija. Es que se va a mover. No sé, loco. ¿Cómo harán, no? No, pues, le dormimos primero. ¿Y el pido? Ah, ¿para que no sienta? Si no, va a estar gritando. ¿Por qué no? No, espera. Yo te digo que estamos en la trinchera. No sé, cáchenos. Ahorita aquí está una pared. Ahorita de la pierna, ve. Si hacemos así, ya saca. Oye, mija, pero esa vez es mina nuestra. Y de perro. No, imagínate ahorita estamos en la trinchera. Ya son doce de la noche, estamos en guardia dos cuatro. No, aquí está un muro y nosotros estamos haciendo así. Pax, chucha, ahí sentados. ¿Qué hablas, güey? Debe ser unas conversas, hijueputas. ¿Cuántos mataste así, no? O sea, no, horrible, pues. Oye, regresas de la vera el Tadeo haciéndose la paja. Yo sí vi una vez en Telegram, vi un video de esos que están ahí así. Y se ve como ¡tum! ¡Ah, cae! Y el man se pone al pie y se dice, le mataron. O le abatieron así y se ve. Y le empieza a jalar así, pero el man ya así convulsionando porque le dio la bala en el cuello. Y entonces el man también coge y todos mueren ahí. Entonces va, pa, le empiezan a matar y el man queda al último y quiere como disparar. Y ta, ta, se ve que tú, al piso. Yo creo que primero morimos hoy. De ahí creo que podría ser yo. Pero sí se le podría salvar a él. Pero solo queda sin piernas. Oye, chico, chucha. ¿Y qué? ¿Eres héroe de guerra? Claro. Pero a ver, yo. Después soy el último. No, y verán, ya te cortamos la pierna, te mandamos de una. Ya regresas de una. Es más, yo me corto una mano. ¿Tú crees que eres el último? Sí. ¿Por qué? Porque no está. No, yo creo que tú serías el primero. Yo creo que yo seré el segundo porque físicamente no tengo las aptitudes como para ir a la guerra. Físicamente no puedo. El espe creo que sería de los últimos, la verdad. Oye, es que imagínate, estás corriendo y te caes, cabrón. Yo, chucha. No, pero es que ya entrenas también, pues, mijo. ¿Qué entrenas? ¿También es la guerra mañana? Imagínate, te caes y digas, tí, los balazos, chucha. Yo creo que yo. Yo creo que yo, o sea, yo al espe sí le veo tipo a Dom Calderón, así que le disparan y le disparan y le disparan con la bandera. No, 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 le mata. No, le disparan y con la misma va. Yo sí. Carlos Mesa, si Carlos Mesa yo creo que sobrevive, loco. El que está grabando, pues. Yo le veo que sobrevive. Taddeo, entre los dos, no sé. Yo sí sobrevive. Yo creo que el espe sí sobrevive. Yo también, yo creo que el taddeo. Yo también creo que... No sé ¿De aguantar? No, pues es decir, yo soy la ley, yo soy la ley Vos tienes dos opciones Hacerte el tonto o haces algo bien Oye, si escuchas lo que dice Es que vos tienes dos opciones, hacerte el tonto O hacerte el muestro O sea, ¿qué pasa? Aquí soy un personaje Afuera soy otra cosa Y allá también Yo también te arrebatarías, mija No, puta, qué culito Qué emociones Yo creo que en la del tadeo Se aguantaría, hijo de puta El tadeo sale, coge y Primer balazo que latino Sale, a querer matar a todos A querer quitar el agua A recuperar las balas Chucha, no Se te cae el bape No, pues ahí vamos con la media de elefant aquí Así has visto cómo iban los militares Aquí se ponen el chaleco Aquí no, aquí también se amara ¿Dónde están las películas de la guerra? Y esa gente dice Chucha, fumando Bastante marihuana Yo tengo la asiática Que bueno, si ahorita ya me duele Voy a estar en la trinchera Toca Agachado Claro, toca Dando mensajes de al hijo ¿Qué se le duele? Con el alimento Claro, me están poniendo hierba De mi hija Da su da su madre No, pues ya te se queda en la trinchera Cocinando Nosotros vamos Nosotros vamos y regresamos Y vamos de casa Estás fascinando Estás tirando Yo chico, me echó por los dos Le saco unos huevitos Y unos pájaros ¿Algo que me pueda hacer ahí? Me sueguro así Una culebrita Algo Culebrítica Señor Novoa Si es que le llega este clip Vea el ejército que va a tener O sea, también recapaciten Estamos bien Nosotros somos un país de paz O sea, nosotros vea Ya de ya Para ver si está al frente Agarramos un huevo de tropajo Ponemos un casco Y sacamos así Para ver si es No, no Cabrón Ya matamos a la oveja Ya matamos No, imagínate Cuando ya quede el último Que sería el Carlos Que no puede dejar de grabar Y el Esp Y vos ya solo así Así comando Ya de donde baja el último Quisiera de hacer Carlitos, ahí sí coge el ar No, pero hay unos que creo que no pueden Hay la película Esta, la de 1978 1979 Pero yo si ya le veo negra Si me meto un balazo ¿Vos serías capaz de No puedes decir esa palabra No puedes decir esa palabra Eliminarte Autoeliminarte Autoeliminarte Es autovivisión Pero yo creo que Yo creo que todos se preparan de eso O sea, los que van allá Si se preparan psicológicamente Si es que ahorita Digamos ya Pisas una boya Pisa de nuevo la boya Pero quita el banco ¿Por qué pones ahí? Para tapar la bomba Pisa de nuevo la bomba Pone esta bomba allá Ya Pone más allá Capón, capón La capón Ponga ahí ¿Dónde? Ahí ya, pon más allá Ponga ahí Otra más No, no, no ¿Pero qué vas a pisar tú? Pisa una bomba acá Ya Ya Entonces digamos Ya estamos ahí ¿Qué hacemos? Y pisa la otra Ya pisa uno Y ahorita Ya pisa uno Ya Ya no podemos hacer nada Ya Decimos ahí un balazo ¿Quién crees que sería el que tendría la fuerza La fortaleza? Usted te disparará loco Sí Pero que se dispara entre los dos Y nosotros No Claro Pisa la bomba No, no Pisa vos ¿Por qué va a pisar yo? Pisa vos Pisa, pisa, pisa Pisa, pisa 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 Todos pisamos Vamos, calentos La misma esa criolla Ya vámonos Pero ¿Quién? Yo no podría Creo que disparar No tuviera algo Y sale corriendo Y hay una bomba de la frente Yo creo que ya te preparas para eso O sea Más que te disparan Ustedes Sí Va, va, va Pero dispararme a mí mismo No podría ¿Quién podría así Autodisvivirse? Uno mismo No No, yo creo que sería Put ¿Vos sí podría? O sea, nos dispara a todos Y luego vos No Vos Vos ¿Quién? ¿Vos mueve a vos? Sí, vos sí eres medio El léspy, sí ¿Vos crees que sí? ¿Vos te podrías vos mismo? O sea, nos matas a todos Y ahí vos ¿Yo? Sí Sí Ya, entonces ya sabemos Si ya nos llega a pasar algo Ya sabes El léspy, de uno Estamos con una ¿Pero a quién matas primero? Ocho, ya se sabe Eso ya El léspy me gusta así Ahora Ahora lo que dicen conmigo Claro, eso es visto Ya ahorita Esos otros comentarios El léspy estaba en la guerra El léspy está en la guerra Y le dispara al mollo ¿Qué le dio? ¿Qué le dio? Oye, pero Cacha yéndose a la guerra La desesperación La adrenalina Vos ves corriendo a alguien Y no ves Si es compañero No, pero el uniforme Claro Según yo, verde militar O cafecito militar Es de todo el mundo Claro, pues Eres que se distingue por la Por el músculo Oye, darte la vuelta Para ver si eres vos Se distingue por el músculo Chucha Tengo que acostar Para que venga el vaso El vaso El vaso blanco El vaso sanguíneo No, o sea Chucha, no, pues toca No, no sé cómo se distingue la loco Pero bueno Chucha, duro Pero porque está allá Y vos acá ¿Por qué te está disparando? ¿O te vas por atrás? Si eres vos Oye, Carlitos Claro Hay que tener unos mensajes Así en código Loco Entonces Claro Claro, chucha Estamos Estamos de la tricheri Estoy haciendo un rastorno Estamos de la tricheri Pa, pa, pa Golpea el apuesto Digamos No, no, no No puedo Ya me duele No, pero porque estamos ahí Estamos nosotros en nuestra No sé cómo llamar En nuestra Buenas, permiso Voy a grabar Ya mismo se me apaga la cámara No grabo el audio Hecho verga Esa película Esa sí para los bus En la edición Solo se va así Llega el cuadro Y el audio Lo te chupas Y el audio Todo grabado Esas son las películas Las de blanco y negro La escena Las palabras Escena, palabra No, pero te iba a decir El audio Igual, puto Estamos dentro del tanque Y cogen ¿Quién? Yo Y abrimos No, abro No, abro Porque esa también Hace una puesta Hijo de puta En los que estamos Imagínate en el tanque Abres la puesta Y te metes Tres granadas Hijo de puta Estoy denso, loco Pero creo que con una granada Es chao, loco Dicen que al inicio Pero yo una vez Vi un documental Que sí sientes Los tres primeros segundos Pero no sé A quién le preguntaron No sé cómo ser eso Y eso ha sido todo Por el video de hoy Te queremos agradecer Saludos ¿Cómo es? Allá Y vamos a esta parte Que a todos les gusta Y que todos están esperando Y muchas gracias Por sus comentarios Vamos de izquierda A derecha Y comienza Un, dos Uno, dos, tres Saludame 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 Con Moya Moya Leandro Con Lenin Leandro La Gacela Espinosa El Verídico El Llano Toma Un Mes Te suponía que íbamos a hablar Sí, qué ver O quién va el primero pues El Ghost Entonces el Ghost El Diego Moyita El Dalmata de la Kumanda El Balaseca El que más El piso de la mina El piso de la mina Todos conmigo El que no llega a temprano Ya pues chucha Están diciendo A las 10 de la mañana ¿Acaso qué es para que ustedes quieran? Pues chucha Y me levanto Loco Aguato Es que ustedes dicen A las 10 El viernes hablando No, yo sí te digo que sí Ecuador prohíbe los vuelos Desde y hacia México Para aviones privados Locales y extranjeros ¿Ibas a viajar? ¿Ibas a viajar? ¿A Colombia? Es que te duele Vaya Dieguito Un saludo para Katy y Johanna Que dice un saludo desde Quito Sus videos son un caso Mandarían un saludo A la escuela de básquet De Ghost Un saludito para Katy Y para la familia De Ghost Escuela de básquet De Ghost Una familia no es Pero no es una familia Son una familia Claro El Talde muere primero Tengo otro saludito Que dice Estrella Kun Que dice Quiero un saludito De los humildes Entonces saluditos Estrella Kun Kun Estrella Kun Estrella Kun Estrella Kun Estrella Kun Para Domenica Chiluisa Dice Mi amiga Marisol Y yo amamos su podcast Son los mejores saluditos Jaja Nuevo mes Nuevo vacile Así dice Un saludo para Domenica Chiluisa Saluda 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 Saludos Son los mejores Son los mejores Nunca me pierdo Uno de sus videos Gracias por tantas risas Un saludo para Eric Tipán Saluditos Eric Y el ultimito Un saludito ese Para Hard Level O Hard Level O más conocido como Espera Josué Cabrera Dice Más conocido como Josué Chimpatis Vas a hablar cuando te toque Ya Este 8 de abril es mi cumple Mañana Cuánto cuesta su saludito Dice Cuánto cobras No le dieron eso Porque se te cobra Es que hay gente que se cobra Loco Y nada pues Espero que pases un Un lindo día Feliz cumpleaños Y Dios te bendiga Para Josué Cabrera Te cantamos Bueno Dios te bendiga Que cumplan usted ¿Quién es pues ese? Tu macho Edison Ese ya dijo Es solo uno Los cuatro ¿Qué es esto aquí El protagonismo? Edison Lomas Turba Un saludito humildes Desde Quito ¿Así? Lomas Turba Así Un saludito humildes Desde Quito Nunca me pierdo Un video suyo Siempre me alegran el día Muchos éxitos Y bendiciones Para Edison Un saludito Saludito Edison Saludito Edison Y ahora si Para otro cumpleañerito Que ha estado aquí Dice Andy SQ Dice un saludito Porfa El día de mañana 8 de abril Es mi cumpleaños Sería un buen regalo Pilas Saludito Amiga Un saludito A Ariel Y para Ariel Tacinchana Mandará un saludito Humilde Siempre apoyándoles Desde España Hostia Hostia Tacinchana Joder macho A ver Va a ir a España Ya que no podemos ir a México Está malo el celu Que se ponga así Creo que se sabe dañar Sale ahí Saca ahí Tadeo No ves Esto es como Pisa a la mina Ya Todos acabaron los saludos Yo un saludo Yo un saludo a mi madre Que siempre me apoya Ya saben a la glorita Por ayudar siempre Prestando su casita A todos los que están presentes Saludito Salud Salud a todos y a todos ustedes Que nos están viendo Muchísimas gracias por vernos Por escucharnos Y ahora mismo llegamos a los 50 mil Y queremos agradecerle muchísimo Suscríbase por favor Les enviamos un beso Un abrazo Y esperemos que si Hagamos un show en vivo Para el episodio Me están diciendo Otavalo Ya me inscribió un pro Otavalo Otavalo es Loco Toda la gente Hicieron su primer video allá Dicen que es una muy buena Tierra para el show Espere Si nos pueden recomendar alguno Tienen algún local Donde podamos hacer eso Para vender unas entradas Pues dijeron La que dijo Tadeo Donde querías hacer el episodio El prostíbulo dijo No yo no dije Los comentarios Lo vi en internet Yo estaba contactando Para hacer video O sea O hacemos el 101 Ah claro Cuando tenemos unos 50 mil Puede ser en el prostíbulo Y el episodio 100 Sería chévere que hagamos Con personas Con ustedes Entonces queremos ver Estamos de Triyubamba Quito Sur Ambato O sea Quito Centro Centro Sur Ambato no apoya Ajá Y Imbabura Entonces eso ha sido todo Por ahí humildemente En Retainment O sea por el episodio de hoy Humildemente En Retainment ¿Qué número es? 96 es este Hijo de Dios Faltan 4 Tienes 4 Un mes tenemos De una Oye y el sorteo ese ¿Qué vas a hacer? El de las Alexas La playa Ah sí A la playa No Organicemos bien Ese sorteo chuche No la Alexa Eso estemos ahí Es que quiero la tele Sí Tú Mujer Desde los 17 A no No Desde los 17 Todos Todos Ni sabemos la verdad Si suceda Pero ya vamos a ver Eso hay que hablar hoy Así que ya vamos a ver Qué ciudad Eso porque sí estaría bien Así sea en un barcito chiquito Que vengan 20 personas Pero ya Entonces eso Les enviamos un beso Un abrazo Esto ha sido todo por hoy Muchas gracias a todos los presentes Así que chau 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 Dale Bien Bueno en conclusión Somos perros runos Ahí somos mezclados Que soy un perro Pero de raza Dale Falcunios Va Ahora comienza el podcast El día Viernes En la madrugada A las afueras De la embajada ¿Está aquí en clase? Se ha escapado ¿Qué es? ¿Está lo entiendo? ¿Quién me invita? ¿Y le culpa dan daño a todo? ¿Aquí está? ¿No? ¿Ya? 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 ¡Hola, hola! Sí, sí, sí. Hola mija, sí, sí. Sí, sí. Hola, hola. ¡Hola! ¡Hola, hola! Sí, 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 hola, hola. ¡Hijo de él! ¿Qué? ¿Yo ahora deja de chaspe? ¡Chim y Caza haces full así, loco! Tiembra. ¿Y yo? ¡Ya, pero quién era, no sé! ¡Anda a ver! ¡Claro, loco! Si es la típica. ¡Eh, yo típico ecuatoriano! El huevo, sí. ¿Yo el huevo? El huevo, sí. Así sabrás de simbólico. ¡Ya viene el huevo! ¡Ahí te toca! ¡Ahí te toca! ¡Ahí te toca! ¡Ahí te toca!